Ahora por ahí al ritmo, por ahí de Ramón Ayala compadre, aquí en la voz de mi buen amigo, guajista, Tony Antonio, esto que dice, a mí, a mí, a no, a ti que te lleve el diablo, claro, sí chiquitita, ahora, sale, pero que escucha fuerte el rodillo, viene, esto es, que me lleve, algo perdón, que te lleve, que te lleve el diablo, viene, ahora ya la sexta compadre, a ver nomás un poquillo por favor, vamos a pasar a esas, ahí está, sale, really ¡Gracias! 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 ¡Gracias!